Y bueno, estamos luchando contra la fuerza de la naturaleza, obviamente. Y bueno, a pesar de ello, hemos podido establecer el nivel de producción de nuestra planta principal, que está emplazada ya en Villa Jardín de Reyes, en la parte alta, Alto Reyes se llama. Estamos en este momento ya nuevamente con una producción acorde a la demanda, pero resulta que como se nos ha vaciado todo el sistema de distribución, desde el perro de distribución que tenemos en diferentes lugares de la ciudad, estamos recuperando esos niveles en nuestro repósito. Una vez logrado eso, vamos a mejorar la distribución hacia los usuarios. Y de a poco estamos restituyendo el servicio en diferentes zonas de la ciudad. Por ahí disculpas públicas y de parte de todos los directores de Agua Potable, porque en realidad es un tema que no podemos contra la fuerza de la naturaleza. Lo que ha pasado en el día de ayer y antenoche, es una tormenta que no se ha visto en muchos años, ha generado caudales tan importantes en los ríos que nos rompieron tomas, nos rompieron caños al producto, falta de suministro eléctrico en los bombeos. Nosotros no vamos a enviar agua que no sea potable para el suministro. Por ahí puede tener alguna característica no tan perfecta en lo que respecta al color, pero la actividad, por ejemplo, nosotros mandamos de planta una actividad aceptable por norma. En este caso estamos debajo de los 8 NTU. Estamos procesando agua del río, casi imposible procesar el 20.000 NTU, que es una cosa prácticamente barra o pura. Así todos estamos mandando agua potable. De todas maneras, personalmente les digo a aquellos que puedan evitar el consumo y tengan la posibilidad de adquirir de otros medios el agua para consumo, bueno, si no sé que lo hagan. Pero el que consuma no va a tener ningún tipo de inconveniente.